Vamos a saludar muy brevemente, José López, buenas noches. Oye, hemos visto, no tiene... Bueno, pues, le han parecido que es una televisión... José, estás en directo, ¿no, José? ¿José López? Yo no sé, me habían dicho de producción que íbamos a establecer una comunicación directa. ¿José López? Muy buenas noches, Armando. Ahora sí, ahora sí, perdona, es que he estado un poco desconcertado. Oye, felicidades por el vídeo que hemos visionado, ¿eh? Ah, muchas gracias. Oye, por cierto, lo que no me ha quedado claro, me permites una pregunta. Estás en directo para tu público de Canarias. Yo estoy en directo desde Andalucía para mi público de toda España, incluyendo las Islas Afortunadas. No me ha quedado claro cuál es tu opinión acerca de Juan Carlos Monedero. ¿Qué opinas de él? Pues que es un chico maravilloso y que... ¡Hombre! Lo único que le falta es que se vaya un poquito. Bueno, pues, este elemento, pues, un elemento, un impresentable donde los haya. Un personaje que quizás los medios de comunicación han tenido mucha culpa por la relevancia que le hemos dado, pero en resumidas cuentas, un miserable, ¿no? Un personaje como este que se atreva a intentar buscar justificación a la banda terrorista esa, que busque justificación a esos gobiernos asesinos como el cubano, como el venezolano, como toda esta mugre, pues, el calificativo que yo le puse, dijo de la gran puta, yo creo que no está muy descaminado, ¿no? Oye, acabamos de hablar, Pepe, con un empresario español que ha vivido en Venezuela y ya harto de esa situación. Dice, chico, me vuelvo a mi país, no hay papel higiénico, no hay productos básicos, hay que hacer cola para todo. 50 muertos diarios, pues, este es el paraíso que ansían para España la banda del coleta y el monedero, querido José López. Sí, este es el país que yo, al empresario ese, me lo pensaría, porque a lo mejor va a tener que ir a otro sitio si estos elementos llegan a guarnar este país, ¿no? Yo creo que, bueno, y sobre todo los canarios, ¿no?, que estamos mucho en Venezuela, que hemos ido a Venezuela, hemos emigrado a Venezuela, la comunidad canaria en Venezuela es grandísima, es muy numerosa, hay ya generaciones, tres generaciones de familiares, de procedentes de canarias que han nacido en Venezuela y están pasándolo muy mal, ¿no? No solamente ya por, digamos, por lo primario, por la comida, sino por la falta de libertad, ¿no? O sea, opinar de forma diferente a estos energúmenos es costarte la vida, ¿no? Aquí lo tenemos fácil, yo hasta ahora lo tenemos fácil, porque esta gente sí es verdad que son cobardes, ¿no? Es gente muy cobarde, la estamos sufriendo en todos los pueblos de España, ¿no? Estamos sufriendo como todo lo peor, todo lo mugre de cada sitio, pues, se afilia a Podemos, ¿no? Lo que sí yo espero es que la ciudadanía, que el pueblo español reaccione, ¿no? Y que se dé cuenta que estos miserables ni están capacitados para gobernar un país, ni tienen siquiera la condición moral de poder gobernar un país, ¿no? Ahora, han nombrado antes el jabón lagarto, qué buen jabón era, ¿eh, Pepe? No, un jabón maravilloso. Pero yo creo que sería poco efectivo, ahí veo mucha roña, ¿eh, Pepe? Sí, también. Es que encima yo, mucha gente critica, ¿no? Que muchas veces uno se meta con el aspecto físico de las personas. Pero es que tienen una pinta, como decimos aquí en Canarias, no de hediondo, sino de hediondo, que es impresionante. Que sería el equivalente, perdona, en godo a guarro. Sí, sí, pero una pinta. Cuando hablan, cuando gesticulan, se rascan la cabeza, se rascan las barbas. A mí me escalofría, ¿no? Y sobre todo su forma de hablar es la que me escalofría, ¿no? Porque aquellos que ya perdonamos canas, que tenemos ya una edad, pues, y que, bueno, vivimos en otra época, y estudiamos algo de historia, nos recuerda todo ese vocabulario al vocabulario del Frente Popular, ¿no? Sí, sí. El no poder decir adiós, sino tendrás que decir salud. Salud. El no poder decir Jesús cuando estornudas, sino decir salud. O sea, todo ese vocabulario, el de las agrupaciones, el de los frentes, el de los círculos, todas estas historias nos recuerdan a aquellos que hemos leído algo, las generaciones nuevas, pues, ni yo les aconsejo ni siquiera que los lea, ¿no? Porque es una etapa negra en nuestra historia, ¿no? Oye, Pepe, me va a permitir que te voy a decir una cosa de más delante de tu audiencia. Yo tengo, hombre, conozco a muchos canarios, y Canarias siempre la asociamos a ese caciquismo político que genera un clientelismo mediático que es similar al que tenemos en el resto de España. Pero, en fin, me sorprende que en medio de ese ambiente haya un periodista tan crítico y tan valiente como tú, que se atreva a decir las cosas que tú dices. Bueno, lo tenemos complicado porque, bueno, de hecho nosotros tenemos unos pleitos con el gobierno de Canarias brutales, ¿no? Le hemos ganado en el Tribunal Supremo cuando se concedieron las TTT y le echamos el concurso abajo. Te voy a contar un ejemplo del caciquismo que hay en esta tierra, ¿no? Bueno, Coalición Canaria que ha sido lo que ha gobernado durante todas las épocas, menos dos años o tres años que gobernó en pacto con el Partido Socialista, el resto ha sido gobernado por Coalición Canaria. Hacen un concurso mafioso, un concurso que nosotros después demostramos en los tribunales de justicia que era un concurso tramposo, puro mafioso, ¿no? Le ganamos, pero mientras estamos emitiendo ellos consideraron, bueno, nos han precintado dos veces todos nuestros equipos, y cuando nos precintan nos meten una sanción de 500.000 euros. Ya. El Tribunal Supremo les obliga a retotraerse en el concurso y a sacarlo de nuevo, y nos concedieron la TTT con la máxima puntuación. Pero nos obligaban a presentar nuestras cuentas, y como teníamos una sanción de 500.000 euros, entonces nos estábamos libres con la hacienda canaria. Lo recurrimos, no nos dieron tiempo a presentar el recurso para poder decir, si ustedes no han dado a nosotros la TTT, es que habían obrado mal, por lo tanto tienen que levantarnos la sanción. Pues nos levantaron la sanción 15 días después de haberse terminado el plazo para presentar las cuentas. Oye, una pregunta, José. Esa es la mafia que vivimos en esta tierra. Oye, José, una pregunta. ¿Tu televisión, que es de ámbito regional, abarca todo el archipiélago? Es ámbito, yo no sé, yo no sé, bueno, está ubicada en un sitio, yo qué menos puedo decir, ¿no? El sitio más bonito del mundo, que es el puerto de la Cruz. Ah, estupendo, estupendo. Con un clima maravilloso, es una ciudad turística 100%, que ha sido, nosotros tenemos una lucha y la razón de crearse esta televisión es por una lucha que tenemos por el norte de la isla, ¿no? Porque el norte de la isla que fue, es el lugar de España primero donde se creó el turismo. Nosotros, decimos, somos inventores del turismo. Bueno, 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 con permiso de Torremolino, ¿eh, Pepe? Sí, pero inclusive, si te vas a la historia, el turismo británico, el turismo inglés, turismo muy pequeño, pero muy selecto, venía a las islas y venía al norte de Tenerife por su clima, porque, bueno, era curativo para la tuberculosis. Entonces, ahí empezó un alcalde en los años 40 que se llamaba Isidoro López Carpenter, que era un prodigio de hombre con las ideas avanzadas y creó que yo que viniendo la gente aquí podría darle auge a la isla, ¿no? Igual fue, y así se creó el puerto de la cruz. Posteriormente, pues, ya se creó en el sur de la isla, los cristianos y todos esos sitios que también son turísticos, pero empezó en el puerto de la cruz. Y esta gente de Santa Cruz, de la capital, pues, nos han avasallado durante los últimos 30 años, nos han abandonado, no ha habido inversión y la verdadera razón de crear esta televisión para defender es la defensa del norte de la isla, ¿no? Porque vosotros los de Santa Cruz sois los chicharreros, ¿no? Santa Cruceros son chicharreros, a mí no me cae muy bien. Ah, pero, oye, te puedo decir, Pepe, que me ha encantado esta experiencia de entrelazar los dos programas en directo, teniéndote a ti, para que nos cuentes y conozcamos algo más de las islas Canarias. Yo creo que ha sido muy interesante la experiencia. Perfecto, pues, muchas gracias. ¿Te parece que la repitamos en el futuro? Venga, muchas gracias. Un abrazo y gracias, Pepe López, ya lo ven ustedes, Jenny Figura, periodista canario, valiente, ya ven ustedes la forma de hablar.